Hoy estoy super nervioso porque tenemos de todo En el día de hoy pueden salir muchas cosas bien Y una de ellas es que nos salga un jugador de la semana Porque hay un brutal equipo y como nos salga uno de los potentes La habremos liado bien dura Aquí tenemos el equipo de la semana con Diego Costa Alexis, Royce, Nainggolan, Sergio Ramos, Aydeto Y no solo vamos a buscar a estos jugadorazos Sino que también tengo una sorpresa por aquí El Clash Royale Y tú dirás, ¿y qué sorpresa tienes, Robert? Pues que si vamos a la tienda del Clash Royale Se ve, ¿no? Cofre legendario pa' mi body O sea, ¿nos puede salir una legendaria? No, nos puede, no Nos va a salir una legendaria sí o sí Y yo estoy buscando ansiosamente y quiero Tres legendarias que son las que me faltan Con que me salga una Bueno, es que más no me van a salir Pues me conformo Y las tres legendarias que me faltan son esas Chispitas El cementerio y la princesa Yo sinceramente Quiero a chispitas Eh, ya no sé Hace tiempo que está ahí y nunca me sale Luego pues si me salen los otros me conformo Espero que por lo menos que me salga una de esas tres Si no, nos joderemos Pero una legendaria tendremos seguro Y también, también tenemos las recompensas de mi Food Champions Quedé un poco mal Oro 2 Eh, lo reconozco Oro 2 Está bien, pero no O sea, yo tendría que estar por lo menos en Elite 3 o Oro 1 Para este fin de semana estaré ahí por mis cojones Ya os informaré por Twitter Pero en esta quedé en Oro 2 Y tengo las recompensas aquí Que son sobrazos, eh Pero mi prima dice que vayamos a buscar los del Team of the Week ahora aquí ¿Te imaginas que en el primer sobre me sale Castillejo? Pues sí, me han salido Y no vale monedas Yo hoy quiero sacar un if de la semana No quiero oros No reluc... Mira, estas cosas no las quiero Quiero un if Quiero un if Juli Bali Bueno, 82 de media Por ahora bien Sosa Y una forma física Y sombra Esto me gusta Estoy enamorado de 4 Baby Me dan oros que no relucen Por ahí no vamos bien, eh Asports, me cago en ti Mira esto Mira esto Mira esto Míralo Ojo MC brasileño Fernandinho con cariño Este se vende Oh Delantero centro francés Nada Juli Bali otra vez Pero que pesado eres, tío Rois me da, Rois Rois me da Rois me da uno que no reluce Es que, es que de verdad Cuando me sale esto me entra Quiero ya un jugadorazo Que me estás dando un calajo No me das nada, eh Asports ¿Qué esto qué es? ¿Qué es esto? Delantero centro italiano y Balotelli, ¿no? Sí, Balotelli El baile de me toca algo bueno Me toca algo bueno Este es nuevo Me toca algo bueno Nuevo, bueno, bueno Nuevo MC italiano Y Berratti Dame a Marquisio Al menos Bueno, por lo menos Hemos bailado El baile de me toca algo bueno Y la mejor media 85 Espérate que no haya algo dentro Eh, no ¿Qué os parece Si abro un sobre De los de la recompensa? Un sobre Un El mega sobre A tomar por Esperate lo centro Morata, tío Morata Boyan Por favor Lo mejor Lo mejor Las formas físicas Madre mía Bueno, al menos Descarto todo Y me dan 8600 coins Algo es algo Abrimos Este O este Este va Vamos a abrir El mega sobre Lo dejamos Para el final Pero Pero ¿Por qué? Es que no No son ni gordas Las estrellas Bernal Esto es una mierda Mira Todos los jugadores Repetidos Pero ¿Qué estafa es esta? Por favor El mega sobre Lo dejamos Para el final Vamos a seguir Abriendo De 7500 Que me tiene que salir Uno del team Of the wing Por favor Uno del team Of the Polla Ey Ey Mertens Mertens Algo es algo Por favor Por favor Dame algo Bueno No Pero es que Nos relucen Delantero Centro Uruguay Oh Ojo MC Bayer Y Agualc Últimamente Nuestra suerte Pues estaba Estaba de enhorabuena Nos sacábamos Cosacas Y ahora No se que pasa Que es que Ni relucen Digo yo Nos va a salir algo No se eh Pregunto Yo pregunto Es a sports Dame ya Aunque sea un caminante Un caminante No es porque nos ha parado Pero esto es un SD Rafael Si es que Me lo se ya de memoria Y Bellerín Tengo a Bellerín Bueno Algo es algo No se vende bien Bellerín Pero yo quiero Un equipo de la semana Un jugador del equipo De la semana Por favor Te lo pido Por favor O un caminante O un apoyandante MCD Porque 346 minutos Más tarde Último sobre Megasobre Único Un sobre De los de la recompensa Del Food Champions Espero que me salga algo Si no me sale nada Hoy no nos iremos Sin nada Porque tenemos El Clash Royale En un cofre ahí Legendario Que nos espera Pero por favor Yo quiero algo En el FIFA Un MIF de la semana Megasobre Me cago en tu prima Dámelo Si veo muchos leaks out Lo volveremos a intentar Pero con sobres especiales Porque esto No puede quedar así No puede quedar así O sí O sea Si me sale un Royce Pues queda así Es que ya se sabe Con la bola pequeña Ya se sabe Que es un horno Estamos a oscuras Cofre legendario Por favor Que me salga Chispitas El cementerio O la princesa Son las legendarias Que me faltan Una de esas tres Si puede ser Chispitas Mejor Porque me haría ilusión Pero bueno Mientras sea una de esas tres Me conformo Yo no lo voy a ver Le subimos el volumen Lo vamos a hacer así Vosotros seréis Los primeros En ver Que es lo que me toca Vamos Princesa Si señor Ahí está Una de las legendarias Que me faltaba Ole Perfecto Oh Oh my goodness Eso es lo que yo quería Eso es Aquí la tenemos Vemos que ya Ya está Desbloqueada Solo me quedan dos Así que de lujo No nos ha salido Nada en el FIFA Pero teníamos Una legendaria Asegurada En el Clash Royale Y ha salido Una de las que quería Así que dejamos aquí el vídeo Likes out Si queréis que vuelva A buscar los jugadores Del equipo de la semana Con sobres especiales De los potentes Iremos a por todas Y suscribiros al canal Si no lo estáis Y comentad abajo Todo lo que queráis Yo me despido Un saludo Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos